mi hijo, para no transmitirle su angustia. Por lo demás no, no se crea demasiado lo de la fortaleza. No lo entiendo. Nadie puede ser fuerte cuando un hijo está enfermo. Usted lo que necesita, Eva, es, bueno, rodearse de gente. Hay gente que la ayude, que la comprenda, ¿sí? Que le preste un hombro si usted necesita llorar. En una palabra. Sea fuerte cuando está con su hijo y permítase ser débil cuando está con sus amigos. ¿Eh? Seré débil cuando esté junto a usted. Y con él único que me lo puedo permitir. No. También con el muchacho ese que estaba en el bar con nosotros. Se nota la legua que la quiere. ¿Qué? Ahora subas. Vaya a ver a su hijo, Eva. Ya veremos qué hacer. Gracias. 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 Acércate. Sabía que estabas aquí. Y no me pidas que vuelva a tu casa porque no lo pienso hacer. ¿Está claro? Está bien, Martín. Puedes quedarte en la espera de nadie. Madre mía, santo Dios. ¿Cómo pude escapar de tu padre? Estuvo a punto de ahorcarme y lucir a tu hermana de matarme del corazón. Pero, hombre, ¿se puede saber qué te pasa? Te estoy contando mis desgracias. Y estás ahí, frío, como una foca. ¿Pero qué te pasa? ¿No tienes compasión por mí? No, Dante. Toda mi compasión está conmigo. ¿Cómo? Sí. Más de una vez me dijiste que no te importaba esa tonta colorada. Que no te importaba un pito. ¿Se puede saber qué te cambió? Charlie. ¿Quién? El hijo de Eva. Se está muriendo. Beso. Beso. A ver. Hola. Me extrañó. Me extrañó. Un poquito me extrañó. Un poquito me extrañó. Yo lo extrañé mucho, ¿sabes? Mucho, mucho, mucho. Me acordaba, ¿sabes de qué? Vio cuando jugamos a la noche que nos reímos. Y nos hacemos coquillas y nos tiramos así de dentro de la cama. Uy, uy, uy. Así, besito. Sí. Es muy lindo reírse, ¿sabes? Hay que reírse mucho porque es como... ¿Cómo? Fetejar la vida. Sí. Hay que reírse mucho. Hay que reírse mucho. 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 Fíjese de chito. Te químico de chito de chito. Yo te otro dedito. ¿Qué te pasa, Eva? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Cuídelo un momentito, por favor. Sí, vaya mamá, vaya también. Bueno. ¿Qué vas a contar? Charly está... Está muy enfermo. Muy enfermo. Pero, ¿de qué estás hablando? Si es una simple gripe nada más y... Ella se le va a ir. No, no se le va a ir. Está... Está muy grave. Se puede morir. Se puede morir. ¿Cómo? Se puede morir. No, no, Dios. Dios. Es a la madre a quien tenés que llevar. Es a la madre, Dios mío. Dios mío. Es a la madre. ¿Tan graves? Temo que sí. Me tomo la libertad de contárselo porque... Eva necesita todo nuestro apoyo. Y creo que usted puede dárselo. Sí, sí, está arriba con Charly. ¿Te enteraste, verdad? Sí, recién me lo dijeron. Pero, doctor, ¿qué es lo que tiene? Es bueno que lo sepan todos porque a partir de ahora la rutina de esta casa va a tener que cambiar. Charly tiene una enfermedad que se llama inmunodeficiencia primaria. Es una deficiencia del sistema inmunológico que, bueno, lo hace vulnerable a cualquier germen. Por lo tanto, a partir de ahora el que se acerque a Charly tiene que lavarse bien, bien las manos antes de tocarlo. ¿Eh? Doctor, pero... ¿Es cierto que se está muriendo? No, no, no. Hay mucho que se puede hacer todavía. Hay que tener esperanzas. ¿Puedo verlo? Sí, yo voy también con ustedes. Yo voy con ustedes. Zacarías. ¿Qué pasa? Mi pésame. Tu hijo está por morir. ¿Qué? Se te pinchó el negocio. Pese. Pese. El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe de esperar. No suele ni...